bueno este se han usado estas botas rotgen pues la mera verdad les voy a decir que un mes usándolas y no me duraron vean ahí tiene ese detalle pero esta es la que se fregó más ahí está la marca rotgen ahí les encargo para que mejoren su producto realmente este no 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 dieron batalla un mes y bailaron espero y y hagan este algo por por lo que su su producto su calzado porque vemos personas que si usamos el calzado de uso rudo extremo ahí se los encargo